No te olvides de esto No te olvides de esto Si te olvides de esto No vas a darles No te olvides de esto No es más rico Ya te vi Te busqué Quedé curioso A tu cara de tu piel Como puede ser Que sin conocerte No dejo de pensarte Me sabes provocar Y tenemos que hablar Imaginarlo ya no es suficiente De ti quiero probar Puedo provocar Que me te prenderé Solo tú y yo Pegadito en la noche En la noche En ti tengo todo lo más que hoy Yeah, you want me, baby No, you can't call me Call me No, you can't call me No, you can't call me Enseñido no, I'm wanna say so If you want me, baby No, you can't call me Call me Yeah I still want to know No, you can't call me No, you can't call me No, you can't call me Yeah, you can't call me Oh, you know ¡Gracias! ¡Gracias!